Muchachos, por primera vez, creo que merezco un aplauso, me he descargado un juego de Ichi Iyo y no tengo ningún virus. Me he descargado un juego de terror de Minecraft, ok, es con los gráficos de Minecraft, dura muy poquito, me dijo André que duraba como media hora, creo, 15 minutos. Así que, pues sí, podemos darle por el mes del terror de Halloween, es un juego pues de Minecraft de terror con Minecraft con shaders, algo así. Y no sé de qué va, pero tengo ganas porque quiero ver si de verdad se me mete virus o no. A ver, sí he jugado, jugados así, de la nada le doy doble clic, se abre el CMD y se cierra todo, no, no, qué miedo. Eh, a ver, supongo que será este, ¿no? Tiene el cubito de Minecraft, así que sí, este es el Exe. Uy, 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 uy. Yo creo que, a ver, el launcher que me he descargado hoy día del detonador también sale esto, el launcher de Eufonia también manda esto, así que sin miedo. No, no pasó nada. Ah, sí, pues les explico, básicamente el lore es algo así como que tu tío desapareció y trabajaba en Mojang, algo así. Desaparición de un desarrollador del equipo de Minecraft. Thomas Stone, uno de los desarrolladores de Mojang, la famosa empresa responsable de los títulos de videojuegos como Minecraft, ha desaparecido hace dos días. Actualmente la policía está investigando el caso, aunque la mayoría, no sé qué dice ahí. Ah, la mierda, ¿diciendo verdades? O sea, ¿lo silenciaron? Pues no, básicamente lo silenciaron. Ah, acá te lo leen, no me jodas, what the fuck, y yo lo traduje. Han pasado días de que el tío Tomás desapareció. Él era un desarrollador de Mojang, trabajó en Minecraft, bueno, sí, tan, 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 tan. Vas a jugar Minecraft en tu antiguo ordenador, sin embargo, algo raro, algo raro. Ay, hermano, me hagan pincho, me hagan pincho. ¿Qué quieres? Estamos simulando ser el chico, ¿no? El principal. Estamos por abrir un mundo de Minecraft. Somos ellos, somos ese. Imagínate que estás de Chile. ¡Oh, la mierda! Entras a tu mundito y de la nada te asustan así. Y aquí estamos. Bueno, ¿qué clase de mundito es ese? Eh, pues nada. Es un mundito de Minecraft, como tal. No tengo mano. Puedo saltar. Uy, pero hay como gravedad cero, ¿no? What the fuck. Caigo en cámara lenta. ¿Qué tan alto estarán los screamers? Porque obvio tiene screamers. No se abre esta mierda. ¿Eh? ¿Click? ¿Anticlick? Ah, anticlick. Qué raro. Oh, un pico. ¿Y una nota? Eh, ah, mira. Me dices que crafté una palanca para abrir la puerta. Pues sí. Un libro. Mojang está haciendo un gran trabajo con la última actualización. Siendo honesto, se ha agregado una gran cantidad de contenido para la exploración. Pero a veces parece que nadie está... Pero nadie en esta malita empresa es realmente consciente del juego que estamos creando. Como dice el refrán, si quieres hacer algo, hazlo tú mismo. Ok. Un poquito raro, ¿eh? Igual yo apoyo la idea. De que mejoren las cosas. No hay más, ¿no? Ok. Hay que hacer una palanca. Oh, qué piola. Literalmente que crafteara. Era al revés, ¿no? Así, así. Eh... ¿La crafteé? Diez años de Minecraft, dicen. Pero así lo hice. Palo arriba, piedra abajo. ¿No lo hice así? Ah, ahí. Es que no te deja... Bueno, un poco raro. Pon la palanca acá. Y abrimos la puerta. Ahí está. Nice. Eh... ¿Tenía un pico acá, no? ¿O no lo agarré? No, era un cuaderno. Pensé que tenía un pico. ¿Eso y qué? ¿Me puedo agachar? No me puedo agachar. Así que todo es... Toda la mierda. No puede estar más oscuro, ¿no? Una mesa de crafteo sin más. Un libro y bloques. Ah. Me falta palos y hacemos algo interesante. He desarrollado un algoritmo para diseñar ítems directamente desde los objetos de la mesa de crafteo. Ahora, siempre que el programa cree un resultado, todas las recetas tienen un resultado. Por fin, infinitas posibilidades. Lo que prometían que el juego tenía hasta que olvidaron lo que era el juego. Aún así, voy a probar el algoritmo para ver dónde están sus límites. Ok. ¿Qué puedo hacer con 3 de madera? Aún nada, ¿no? Supongo. Oh, acá hay una nota. Allá también, pero no las puedo agarrar, ¿o sí? Creo que es más adelante eso, ¿eh? Mojan si realmente chambeara, dicen. Es verdad. Es muy cierto. En cualquier momento... Este bloque es diferente, ¿no? En cualquier momento me van a asustar. Este es un parkour fácil. ¿Por qué ese bloque es diferente? ¿What the fuck? ¿Qué mierda era eso? ¿Pero qué? Los Endermang no son de ese color. ¿Hermano? Me voy. Me voy de chill. Ay, hay que tener... Hay que volver. Ah, hay que tener que hacer un pico de madera. Ok. Dos palitos y tres madera. Ah, y picamos el carbón. Ok. O Minecraft. Sí sé. Palito, palito y un libro. A veces es muy solitario un mundo de Minecraft, ¿no? Creo que hay demasiado potencial en estas mesas de crafteo. Los ítems infinitos pasarían desapercibidos. Así que estaba pensando en añadir crafteo de entidades. Ay, hermano, hermano. ¿Por qué me lo cuentas ahorita? Malita sea. ¿Hola? Ay, ok. ¡Corre del esquivir y toilet! ¡Corre! Ok, no era nada, ¿no? ¿Por qué hay bloques diferentes? Me da toque, huevón. No tiene mucho sentido eso. Voy a ver un susto acá en cualquier momento, ¿eh? Voy a ponerme aquí de chill. No, se cambia toda la cámara por completo, malita sea. A ver. Palo, palo, pam, pam, pam. Nice. Piquito de Minecraft. Oye, qué bonito. Se ve cool. Dale, a ver. Picamos esto. Nice. Agarré carbón. Ah, con un pico de madera igual te dan, pues, claro. Y acá hay notas que puedo agarrar. A ver. Hay que hacer una antorcha con un palo y carbón. De hecho, acá hay un palo más, claro. Mejor trae una luz. Ah, hay que entrar acá. Ok. Y acá necesito una palanca, ¿no? Para entrar. Mira, ¿qué es eso? Parece una biblioteca. A ver. Pum. Así y así. Una antorchita. Uh, se ve muy bien. El verdadero Minecraft RT-X. Bueno, suena un poco tétrico. No te voy a engañar. Vamos a entrar a la cuevita. ¿Qué podría salir mal? Obviamente nada. Uf. Bueno, bueno, bueno. Voy a proyecer a hacer miniatura ya que estamos antes de que nos asusten. Corre, corre. No más de una. Corre, no más de una. Ok, pared. Es que sé que acá me van a asustar. Es muy evidente. Ok. ¿Qué mierda? Tengo que correr, dicen. ¿A dónde tengo que correr? ¿Qué mierda? Suena atrás mío. ¿Estoy regresando? Espero no haberme equivocado de lado. Bueno, para adelante. Creo que estoy regresando. Hermano, qué miedo. Se escuchó por allá. No más. Por favor, ya. Ay, gracias. Ay, gracias, huevón. Qué parkour. Qué típico. O sea, sé que no pasa nada, pero te da una sensación rara. Parkour con gravedad cero. Este es el verdadero parkour con shaders, ¿eh? En los videos de críticas. ¿Para qué quiero ir para allá? Si ataca, corre. ¿Qué? Si ataca, ¿qué? Mierda. ¿Llego allá? Si no. Salto fácil. Salto de cuatro bloques. Ok. Es que sé que va a pasar algo. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué mierda es eso? ¡Ah! En el techo. Ah, la mierda. Sabía que me iban a asustar y aún así salté. Sale por arriba. Es como una araña. Claro, no te da tiempo a agarrar el diamante. ¿Qué eres? Tú ni siquiera existes. ¡Ay, mierda! Bien rápido. Ay, no jodas que... ¿Y el diamante? Es bien lento, huevón. Hablamos, estúpido. Ok. Oh, ¿me dejó un palo? Ah, una... Una palanca. Y ahora hay que volver, ¿no? Por el diamante. Eso va... Ah, no. Se cerró. ¡Ah, pero espérate! La palanca era para esto, claro. Nice. ¿Qué era eso? ¿Son entidades? Parecen, ¿sabes qué? Minecraft mezclado con SCP. ¿Las entidades están raras? Uh, un librito. A ver. El crafteo de entidades está funcionando correctamente. Sin embargo, los resultados son bastante impredecibles y parecen comportarse de una forma más inteligente que la mayoría de las entidades. El código del juego los identifica como agresivos, pero yo no he sido atacado. Me pregunto si es un error o simplemente no atacan a su creador. Mucho lore. Mucho lore interesante. Bueno, sí. Más habitaciones oscuras. No jodas. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¡Ah! ¿Es un creeper? ¿Qué mierda? ¿Es un creeper? Es un creeper hiperrealista. Diamante. Eh, pues no ve ni mierda el creeper. Ah, me puedo esconder. ¡Ah, la mierda! ¡Qué bueno! Está un poco con dolor de garganta, ¿no, el creeper? ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! Ah, eso fue mala suerte también. ¡Qué mierda! Bueno, volvemos. No pasa nada. ¡Alto! ¡Qué creeper de mierda! Acá está la mesa de crafte... Ahí está. Ok. Tengo que, imagino, agarrar los ítems y craftear algo. La palanca, supongo. Está acá, 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 está acá. Diamante. ¿Un ojo? ¿Qué mierda? ¿Por qué me han tratado si tienes que nada que ver? ¿Por dónde está? ¿Por la izquierda? ¿Qué mierda? ¿Dónde está, huevón? Así no suenan los creepers. Los creepers hacen... Mierda. Ah, la vine bien rápido. ¡Puta madre! Ok, si viene me escondo de una. Ya entendí. Eso ni siquiera es un creeper. Es como una cosa rara que... Ni siquiera tiene cara. Dale, vámonos. Rápido. Está acá. Ok, vámonos por acá. Ay, qué pendejo. Ok. ¿Saben qué quieren? Que haga el juego. Que escuche atentamente. Se volvió FNAF de golpe, así que hay que escuchar. Ajá. Está por acá, está por acá, está por acá. Ok. Me voy por el otro lado. Ah, está ahí, de hecho. Ya lo vi. Creo que está ahí. No lo veo, vámonos, pero creo que sí. Allá hay una nota que me da miedo agarrarla, vámonos. ¿Dónde está, vámonos? ¿Qué mierda? ¿Aún se fue? Que le escucho. Está en la otra esquina, creo. Ok, 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 ok. Quiero agarrar la nota para ver qué dice. Ok, está por allá. Acá hay una trampilla para esconderme. ¿Y la nota? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Se fue para allá, no. ¿Qué mierda? No, no tengo trampilla, hijo de puta. Uh. Uh, pensé que no había. Dale, hay que escuchar que se vaya. Ok. Se escucha por la derecha, muy fuerte, ¿no? Lo escucho por la izquierda, creo que se dio toda la vuelta. Era para salir hace rato. ¿Pero arranca o no arranca la moto? Mi tío durmiendo, dicen. Ok. Diamantes. Diamantes, ojo en medio y negro arriba y abajo. ¿Pero qué items tengo? Creo que me faltan. Ok, lo tengo todo. Pero la cosa es craftearlo, güo. Está ya, está ya, está ya, está ya. Ok. Cuando venga por acá, hay que traerlo por esta zona, eh. Hay que traerlo por esta zona 100%. Está viniendo por acá. Mierda. Mierda. Uf. De nada, se quedó callado, güey. Estaba viniendo hacia mí. No, está yendo justo para la mesa. Para ahí tengo que ir yo. Bote esa flema, hermano. Te está haciendo mal. Al pinche. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay! ¡Qué parte de mierda, eh! Sí estaba muy bueno. Sí sentías la tensión. ¿Qué es esto? Hashtag. Es como una iglesia, ¿no? Así súper... Alabada sea la mesa. ¿What the fuck? ¿Le rezan a la mesa? No, pues cada quien con su religión. Yo no juzgo. Yo no juzgo a nadie, la verdad. Ah, la mierda. ¿Hola? ¿Quieren algo de mí o qué? Hay un libro acá. ¿Me dejan agarrarlo de chip? ¿Sí? Ok. Me abrazan. Me toman de la mano. No quieren que me sienta solo. No, se volvió Wattpad. Saben que los hice y saben que hice este mundo con solo presionar un botón. Su existencia me pertenece. Cada aliento que toman es una prueba de que ya no soy un desarrollador. Soy un dios. ¡Ustedes! ¡Hablan de ustedes! ¡Hablan de ustedes, muchachos! ¿Se han dado cuenta? ¿Hay una librería acá de la una? ¡Oh! Piedra. ¿Hay que hacer una palanca? ¿Quizás? ¿Si me dan un palo? Nice. Supongo que estos bichos me atacarán cuando haga el crafteo o algo así, ¿no? Porque si no... Yo no voy por el medio por si acaso. No sé si hay un susto ahí o no. A ver, así y así. Se me cuidan, chicos. Se me cuidan. Y la palanca hay que ponerla ahí. Espérate. Voy a explorar a ver si hay algo más. Ah, mira. Acá hay una sala que necesito un pico, ¿no? Para esto. No puedo correr, ¿no? Siempre voy a la misma velocidad por si se preguntan. ¿Palanca? ¿Qué mierda? Supongo que si me caigo ahí muero, ¿no? ¡Wop! Salto de tres bloques. Easy. ¡Wop! Un pico. Pico de madera. Sigue la luz. Rompe su ojo. ¿Cómo rompe su ojo? Mierda. ¿Qué? ¿Qué? ¿De la nada? ¿Batalla final? Oh, ok. Literalmente sigue la luz. ¡Woh! Es un patrón de ataque como de un jefe. Ajá. ¡Woh! Pico eso, ¿no? ¡Muere, mierda! ¡Woh! ¡Woh! Ok. Se va a ir poniendo más difícil, supongo, ¿no? Ok. Por acá. ¿De chill? Ya está. ¡Vamos, mierdín! Parece una entidad del... 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 Del ent. Ok. Por ahí. Vámonos. Está bueno, ¿eh? Oh, el ojo. Te pico el ojo. Literalmente. No. Ah, pues acá estoy bien. ¿Aquí no? Te picoteo, te picoteo. Ok. Se prendió el de allá. Ah, no. Se prendió este. Creo que se prendieron los dos. Se prendieron. Ah, pues no. No, no, no. Ok, ok. Ya está. Un poco fácil, ¿eh? Debería ser más rápido. Un poco easy. Te picoteo, te picoteo, mierda. Oh, el ojo. ¡Me caí! Bueno, bueno, bueno. Siempre tengo que hablar. No quiero a nadie hablando de esto en el chat, por favor. Solo tenías un trabajo, ¿sí? Está bien, ok. Quieto, mierda. No me estés picoteando. Supongo que serán tres ojos, ¿no? Ya picamos uno, faltan dos. Ok, dos. Fuera. Falta uno más. Ok, pero aquí es donde me morí, ¿no? Más o menos. Bueno, ¿qué mierda? No jodas. ¡A la mierda, huevón! Pero lo dieron muy... Ok, ok, ok. Te entiendo. ¡Tu casa, mierda! Y me cae ahorita, ¿no? Sería muy lamentable. ¿Qué eras tú? ¿Tú eras el jefe este o qué? Necesitaba el pico para esta parte de acá. Oye, ¿y en esta mesa de crafteo no podré interactuar o hacer algo? No llego, what the fuck. ¿Lo puedo picar? No. No es goti. Si no puedo picar, no es goti. Vámonos. Se escuchan las almas de la otra habitación. Ya está. Y la agarré. Agarré la roca. Ok, parkour fácil. Saltito, saltito. No puedo creerlo. Es que ¿saben qué pasa? ¿Saben lo que me pasa? Que no es como Minecraft. O sea, yo hago salto y presiono otra vez el espacio como seguido. Y no lo capta. Tengo que hacerlo despacio. El juego no capta el espacio. ¿Entienden? O sea, en Minecraft yo hago esto y hago un doble salto. No puedo hacerlo seguido acá. En el segundo espacio no lo capta y por eso me caigo. Un día lo sabrán. Le Mojang verá este mundo de Minecraft y se arrepentirán de sus decisiones. Verán que tenía razón. Verán lo que puedo hacer con estas manos capaces. Pero por ahora las criaturas deben conocer a su creador y el creador debe divertirse. ¿Qué? Un poco raro. Le Mojang. Es como francés, ¿no? Le Mojang. Le Petit. Oh, what the f... Oh, ¿es un ascensor? Tienen presupuesto. Oye, pero... ¿Un ascensor a qué? ¿Con el vidrio, supongo? ¡Ah, la mierda! TripItGuard se ha unido al juego. ¿Cómo te has unido? ¿Quién eres tú? There's no way. ¿Qué mierda? ¿Eres mi hermana pequeño? ¿Qué? No tengo tiempo para esto. ¡Lo dijo! A Craft of Mind. Esperando la frase del juego, nada más. ¡Ey, no! ¡Ah, la mierda! Has sido expulsado del servidor. Razón, no mereces contemplar el arte del crafteo. ¿Qué mierda? Bueno, bueno, bueno. Yo les dije que duraba muy poquito. Fue más terror. A ver, tuvo sus partes buenas, pero sí lo hubiera ampliado 20 minutitos más, ¿no? O sea, básicamente, al final, el lore dice que sí. No entendí, al final. O soy un imbécil. Dejen, busco escena post-creditos a Craft of Mind. Lore explicado. ¿Te imaginas que hay un video lore explicado de esto? A Craft of Mind. Historia explicada del mejor mapa de terror de Minecraft, dice. Pero es que no es de Minecraft. O sea, yo entiendo... Miren, lo que entendí, el chico quería crear lo que ofrecía Minecraft. Lo que prometía Minecraft en un principio, que era infinidad de posibilidades, ¿no? De crafteo. Y luego se dio cuenta de que también podías craftear entidades. De ahí supongo que salieron mal. Y salieron esas atrocidades. Luego se creó como una especie de culto alrededor de la mesa de crafteo. Porque de ahí salen. Y por eso es que había una iglesia con una mesa de crafteo en medio. Después, esa entidad... No sé de dónde sale. Dicen que entres de nuevo. Entra de nuevo al juego. Ni cagando, yo lo eliminé. Yo lo iba a eliminar ya casi. ¿Para qué? Ay, what the fuck? Ni cagando, yo pensé que ahí acababa. Eh... Pero... ¿Pero qué? Estoy atrapado. Era bait, dice. No, pues... Bait no era porque... Pues estoy... ¿Sabes? O sea... O sea, tengo el pico. Es como que estoy encerrado ahora. Esto sí es cine, dicen. ¿Pero por qué? No entiendo el lore. Supongo que será parte del lore que me quede... Estás baneado. Supongo que me encerraron, ¿no? Estoy baneado del server. Pi, pi, pi. Me expulsaron, muchachos. No debí insultar al admin. Si alguien se anima a contarme lo que entendió o el lore de eso, estaría agradecido. Al final solo fueron los usos que nos llevamos, dice. Al final insulté al admin y me banearon. Me banearon simulator, sí. ¡Suscríbete al canal!